Buenas noches, ahora les voy a enseñar cómo hacer una limpia de aura que está inestable. Bueno, cuando tienen esta clase de aura inestable, ustedes se sienten muy irritados y les molesta todo. Hasta les molesta estar con los seres amados y usted no sabe por qué es esto. Usted nunca es así. Quiere decir que no tiene explicación. Bueno, para hacer este trabajo van a necesitar un huevo de gallina pisado por un gallo, aceite de cristal de roca 7 gotitas, aceite de oliva extra virgen 1 cuarto de una cucharadita, un vaso de virgio transparente, aceite de cristal de esmeralda 7 gotitas. Primero van a tener que ir a un manantial antes que amanezca una noche de luna nueva. Antes de meterse la agua, se van a limpiar con el huevo de gallina pisado por un gallo. Y cuando terminen esta limpia, van a echar el huevo en el vaso transparente y le van a echar agua del manantial que agarren esa noche y lo van a llenar 3 cuartos de agua llena. Y luego quebran el huevo ahí cuando terminen la limpia. Cuando estén haciendo la limpia de huevo, van a rezar lo siguiente. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por mí. Yo soy y van a decir su nombre completo. Alíviame y restora mi aura en la forma que tú crees que es conveniente. Yo sé que yo soy pecador, pero yo te imploro, Madre mía, que me des la sanación. Ayúdame, Madre mía. Amén. Esto lo van a seguir diciendo hasta que termine la limpia del huevo. La limpia del huevo solo van a recoger y no van a cruzar como en mis otros videos. Cuando recogen nomás van a hacer así, vueltas. Van a dar, van a seguir moviendo el huevo. Nunca se debe quedar en el mismo lugar y nunca se recoge con la punta del huevo. Eso solo es para cruzar y eso se usa para otras clases de limpias. Pueden usar la parte de atrás, también se recoge. Y esto se hace por todo el huevo. Por la cabeza, por atrás, por la espalda, por donde alcance. Bueno, cuando terminen, quebran el huevo y lo dejan ahí. Bueno, cuando se meten a la agua al amanecer. Para agarrar los primeros rayos, el rocío y la agua serenada que está en ese momento que es muy poderosa para curar. Cuando terminen de darse este baño al amanecer, van a salir y ya deben de tener revueltos sus aceites. Y con los dos aceites y siete gotitas de cada aceite. Cuando terminen, van a ponerse esto y van a agarrar aceite con el dedo, con este dedo. Y van a hacer circulitos así por todos los lugares que les digo. Después les voy a hacer un dibujo y se los voy a poner abajo para que no se equivoquen. Pero van a hacer así circulitos en todos los puntos con fuerza, que se sienta caliente. Y cuando terminen de hacer un circulito, otra vez vuelven a meter el dedo en el aceite que tienen preparado. Van a hacer uno aquí arriba de la cabeza, cerca de la mollera, donde está la mollera. Van a hacer uno aquí, otro aquí, otro aquí en el otro lado, uno aquí, uno aquí atrás. Van a hacer uno aquí en el corazón, uno en el estómago, alrededor del ombligo se hace el círculo, alrededor del ombligo. Van a hacer uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro en el dedo. Y en el dedo nomás se hace aquí en el medio así, así, así. Y se hacen las dos manos. Después van a hacer uno aquí en la espalda, por donde la espina dorsal corre, por donde está el ombligo. Y en donde se termina la espina dorsal. Después van a hacer uno aquí, otro aquí. Y en la pierna van a hacer uno aquí, que digan el pie, van a hacer uno aquí. Y hay tres puntos, uno aquí en donde está el dedo del medio. Uno aquí en medio, otro aquí y otro aquí. Y claro que en los dos pies. Ahorita les enseño cómo hacer los dos pies para que vean. Van a agarrar aquí, aquí, aquí y claro que aquí atrás. Una vez que terminen esto, el aceite que queda, se lo ponen alrededor del cuerpo como una loción. Después deben de hacer esto el siguiente día cuando se despierten. Van a hacer el mismo ritual y van a hacer esto por siete días. Este ritual, este trabajo se hace por tres veces, por tres lunas llenas cada mes. Sin faltar. Si tienen preguntas, por favor déjenmelas abajo y gracias por ver mis videos.